...pertenece el diablo, Lucifer, Satanás, que rumbe, que altera la paz y la tranquilidad. Sin embargo, ahí están los danzantes de tijeras, con el sonido de sus metales, para calmarlo, para tranquilizarlo. Esta noche nos acompañan los hermanos Chávez, danzantes de tijeras de Huancabelica. Palmas para Huancabelica, para Ayacucho y para Huila, señor. Palmas para Huancabelica. 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 ¡Gracias!